Movemos nosotros con nuestros personajes, atacamos y luego el siguiente Y así consecutivamente, se puede jugar en Google Play y también en Windows Muy buenas a todos chicos, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy volvemos con Guizarre, que ya sabéis que es un juego NFT que os traje hace unas semanitas más o menos Y es un juego gratuito, vale, ya ha salido el Early Access, por lo tanto ya vamos a poder estar jugándolo sin ningún problema Ahora os explicaré como podéis jugar, es gratuito, por lo tanto podéis jugar gratis Y luego está la otra opción que es invertir en vuestros propios magos Para que de esta forma vayáis creando vuestro equipo y podáis farmear tokens más adelante, vale Ya está el token listado, vamos a estar viendo absolutamente toda la información que hay ahora mismo disponible Y podéis complementarla con el vídeo anterior sobre este proyecto Así que no me enrollo más y vamos con el vídeo Bueno para empezar vamos a ver el vídeo de presentación para que veáis también un poquito los gráficos desde dentro Aunque luego entraremos también al juego para que podáis ver cómo funciona y demás Y como veis ha empezado desde el día 16 de diciembre Aquí nos explican un poquito mediante gráficos y demás Esto es como sería el juego desde dentro, es un estilo Worms, el de los gusanitos Que vamos tirando nuestras habilidades y matando al jugador rival Básicamente utilizando distintas habilidades que van a ir por turnos, vale Nos movemos nosotros con nuestros personajes, atacamos y luego el siguiente Y así consecutivamente se puede jugar en Google Play y también en Windows, en ordenador de toda la vida A partir de aquí estamos en la página web que ya sabéis que es esta, podéis ver que la calidad de la página web es impecable Prácticamente la tenéis en la descripción como siempre para que podáis entrar en ella Y para descargar el juego es muy sencillito, vale Recordad que BitMart es el partner del canal y mediante BitMart que es un exchange que está regulado Vais a poder comprar y vender criptomonedas sin ningún tipo de problema Se listan criptomonedas nuevas todos, todos pero todos los días Podéis hacer trading en estándar y en futuros, sacar rendimiento a vuestras criptomonedas Mediante el staking y otras formas de generar rendimientos y muchas cosas más También tenéis una promoción en la cual os van a dar 5 dólares gratis en bonos para hacer trading Simplemente por registraros desde aquí abajo y yéndoos al apartado de promociones, bonos de futuros Y reclamándolo como lo he reclamado yo desde aquí Así que no os lo perdáis, tenéis en la descripción de todos los vídeos el enlace por si queréis echarle un vistacillo Y que de esta forma podéis empezar a utilizar este change que a mí personalmente me gusta bastante Y me parece que tiene una interfaz bastante buena Simplemente vamos a tener que bajar un poquito Aquí tenemos toda la información acerca del token, de los hechiceros, de las tierras, del ritual de invocación, de las mejoras y demás cosillas El roadmap por aquí, tenemos también el equipo que podéis verlo sin ningún tipo de problema Y luego simplemente para descargarlo aquí arriba, si lo queréis para Google Play pues le dais aquí Si lo queréis para Windows le dais aquí Y se os descargaría por aquí el launcher, ¿vale? Simple, ¿vale? Facilito y para que todo el mundo pueda hacerla sin mucha complicación Una vez lo tenemos ya tendríamos el juego y ya podríamos jugarlo directamente desde aquí dentro Pero cuidado porque antes de jugar os quiero explicar un poquito las novedades que tenemos ya dentro de la DAP ¿Vale? Porque ya se ha creado la plataforma, ya podemos mintear y más cosillas Entonces, lo primero de todo, el token y el juego en sí está en la BSC, la Binance Smart Chain Y el token es el SCRL, Wizard Scroll Lo tenemos por aquí, aquí podéis ver el token, ¿vale? Lleva funcionando desde hace un montonazo de tiempo Y veremos cómo actúa durante los próximos días ahora con el lanzamiento de lo que sería pues esta beta De lo que sería este acceso anticipado y de todo lo que vaya saliendo próximamente Aparte de esto, si le dais aquí a App de Wizarre se os va a abrir directamente lo que es la DAP, ¿vale? Aquí tenemos lo que es el Marketplace para tradear los distintos NFTs Podemos comprarlos aquí sin ningún tipo de problema, ¿vale? Los que estén listados obviamente Como veis por aquí hay bastantes, esto quiere decir que hay un buen volumen de jugadores Luego tenemos también el mapa de staking, ¿vale? Han hecho un staking bastante interesante y las recompensas se ven reflejadas en lo que es un mapa Y nos van a estar dando distintas recompensas que están bastante bien Aquí podéis verlas, las de 15 días, las de 30, etcétera, etcétera Entonces por aquí también podríais stakear vuestros tokens Que en este caso tienen que ser mínimo 100.000 tokens y tienen que ser en tandas de 100.000 Tenemos aquí para sumonear nuevos Wizards, ¿vale? Es decir, nuevos NFTs En este caso lo que vamos a hacer no va a ser mintear como tal Sino que lo que vamos a hacer va a ser cómo fusionar una especie de fusión entre hechiceros, ¿vale? Entonces vamos a necesitar tener dos hechiceros por aquí Una LAN o un portal, como queráis llamarlo Y luego vamos a necesitar también los ingredientes Así en principio es como funciona por lo que tengo entendido Si proseguimos por aquí podemos ver los hechiceros que tenemos También podríamos ver las LANs por aquí Y luego podríamos ver nuestra mochilita Que aquí podríamos ver pues los distintos objetos que tendríamos Y que podríamos utilizar como habéis visto en la etapa anterior también Aquí podemos ver si os vais a Bank toda la información de los contratos, ¿vale? Esto es una bomba porque podéis ver que es todo seguro Y está todo sin ningún tipo de problema publicado aquí Para que podáis ver el tipo de transparencia que ofrece lo que es este proyecto Y esto sería un pequeño resumen de lo que podemos encontrar aquí dentro en la plataforma, ¿vale? Luego también tenéis aquí el perfil que podéis cambiaros el nombre si queréis, ¿vale? Yo debería cambiármelo porque el nombre que me ha salido es un poquito raro Pero bueno, no pasa nada Vamos a elegir por aquí el equipo que nosotros queramos Vamos a ir con este por ejemplo, con el que nos ha salido Como veis por aquí podéis ver las distintas habilidades que tiene cada uno Y también podéis ver pues los aspectos que tienen Y el número en este caso de lo que sería cada uno de los NFTs En cuanto a lo que es el juego ya sabéis que podéis jugarlo de la forma en la que os he enseñado No voy a echarme una partida porque ahora mismo no están los servidores son Pero vais a poder jugarlo sin ningún tipo de problema En el momento que queráis descargaroslo como tal Y si no tenéis el vídeo anterior donde también publiqué lo que es un gameplay Jugando yo directamente para que podáis ver un poquito cómo funciona De todas formas aquí vais a poder ver un poquito cómo funciona Hago un pequeño resumen, básicamente tenemos 3 personajes contra 3 personajes Empezamos nosotros y vamos a ir moviendo nuestros personajes Por lo que sería la pantalla y utilizando las habilidades que queramos Si queremos utilizar esta habilidad de abajo a la derecha La utilizamos y vamos bajando la vida al rival, ¿vale? Entonces bueno, aquí vamos a tener que tener una buena composición Para utilizar personajes que tengan habilidades similares o habilidades distintas Pero que se complementen bien Y que podamos ir matando a los enemigos de la forma más sencilla posible Aparte de esto vamos a poder escondernos por distintas partes del mapa Para que no pillen a lo mejor a nuestros NFTs Que estén más jodidos, más perjudicados y tengan menos vida Y en base a todo esto vamos a poder ir jugando poco a poco Escalando en el ranking, ganando recompensas en el token Que ya habéis estado viendo que es el SCLR Y que por aquí como estáis viendo también podemos hacer staking Aquí lo tenéis Entonces bueno, es un juego bastante completo con bastantes cositas Y que es totalmente jugable Como veis hay distintas habilidades Por ejemplo el brócoli este que explota ahora también es una de ellas Y como veis pues se trata de ir bajando la vida a los rivales Hasta que nos carguemos a los 3 NFTs del rival Y de esta forma ganemos la partida Así es un pequeño resumen de cómo funcionaría el juego Pero bueno, os anima a que lo probéis todo Porque de esta forma va a ser más sencillo para vosotros Que entendáis cómo funciona el juego como tal, ¿vale? Como veis aquí el token va a servir para invertir en las tierras Va a tener también un mecanismo de quemado Y obviamente van a ser las recompensas que nos den por jugar a lo que es el juego Ahora mismo el token, como os he mostrado antes Lo tenemos a 0,0001 dólares Como veis viene de una buena subidita estos últimos días Incluso meses, más bien dicho Desde octubre más o menos Pero sí que es verdad que el token lleva bastante tiempo lanzado Y que en sus momentos estaba muchísimo, muchísimo más alto Pero bueno, por ahora nos enfocamos en lo que tenemos Que es esto de aquí Y una liquidez de 51.000 dólares Cualquier cosilla ya sabéis que podéis consultarla por aquí Como siempre en lo que sería el white paper Que aquí nos explican todo ya más detallado En cuanto a lo que son los tokenomics y demás Que también está bien tenerlo claro y saberlo Y si nos venimos por aquí de nuevo a lo que es la DAP de Wizarre Y nos metemos aquí en el marketplace Podéis ver más o menos el precio por el costilla Lo que son los hechiceros ahora mismo Lo ponemos por aquí por precio Y el más barato cuesta 65.000 tokens Pero como ya sabéis el token está bastante baratito Así que creo que no va a ser nada que se nos vaya de madre 65.000 tokens ahora mismo son 7 dólares Por 7 dólares ya compraríamos nuestro primer NFT Con el cual ya podríamos empezar a farmear Y demás, de todas formas en principio se va a poder jugar gratis Y ya se puede jugar gratis Lo que tendremos que ver cuáles son las recompensas Que nos dan por jugar gratis O si simplemente jugando gratis podemos jugar como tal Pero no generar ingresos Eso es algo que también es bastante importante saberlo Así que bueno Peñita, esto ha sido todo por hoy Os dejaré como siempre los enlaces por aquí abajo en la descripción Ahora en cuanto chape el vídeo voy a tomarme mínimo 4 litros de agua Porque de verdad que no sé qué me pasa Pero que parece que no sé hablar Y bueno ya por último felicitar a todos los argentinos Por ganar el mundial Sí señor, mesías cumpliendo No nos ha fallado Así que bueno chicos no me enrollo más Comentarios por aquí Enlaces por aquí en la descripción también Todo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!